Manuel Cloutier, el hijo de Maquillo, pues lo invitaron a una junta, pero no de ombligos Allí en Culiacán, ahora que es diputado eleito, pues nunca lo hubieran invitado los de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán Porque le cantó sus cuantiosas verdades Yo soy militante de esta Asociación de Agricultores del Río Culiacán Y tengo muchísimos años que no me veo representado en sus dirigentes Porque ellos no hablan con los huevos Los huevos y las huevas Que deberían de hablar cuando tienen la autoridad enfrente Ten confianza que los huevos te defenderán siempre que cualquier enemigo se atreva a usurparte Salud, salud Ah, entonces todo el problema es de que, de que no hablan con los huevos y las huevas No, pues casi estaba describiendo a todas las organizaciones de este país ¿Qué digo este? Digo que mucha suerte a Manuel Cloutier cuando entre como diputado independiente Aquí en estas tierras cineras de Durango Tilucan El dirigente de Cocopo, Hilario Román Les tiene un reto Pero no es para cualquiera, no Es un reto legislativo Eh, lo retamos, ¿verdad? Para debatir sobre cómo queremos nosotros que sean Una reforma educativa realmente Y no laboral y administrativa Que sabemos que lo único que pretenden son terminar con las plazas bases Claro ¿Le dan miedo? No, hombre, miedo yo Mira Los diputados y senadores a convencerlos de que la evaluación a los maestros no es con la finalidad De terminar con las plazas base Aceptarán el reto A mí, en Niae, que no Porque los maestros tienen el plan de seguirse manifestando No le van a aflojar Y están previendo Que en cuanto el primero se alebrece En una manifestación Y empiece a hacer desfiguros Se le va a nublar Se le va a nublar Dijo Rafael Montes Dirigente de la CENTE Aquí en Durango, como en muchos Parte del mismo agisterio No vamos a hacer actos delictivos No los vamos a llevar a cabo Aún y cuando nos infiltren gente Nosotros viendo que hay un infiltrado de ese tipo Lo vamos a tomar y lo vamos a entregar a las autoridades Y nos está espiando Porque fíjate usted cómo se mueve el visillo Pues anda ladeado el sector maestril Y el campirano también Porque el titular del consejo técnico de la CNC Pedro Silerio Tiene una observación De por qué lo ilógico Es que es ilógico Que tenemos mucha riqueza Natural Buenas tierras Lluvias Y el campesino Pues rezagado por no decir más feo Jorobado Si la pregunta no es indiscreta Por qué si en el campo estamos tan ricos Y ricos en recursos naturales Nos echamos unos albures Chale y vale Por qué si en el campo estamos tan ricos Y ricos en recursos naturales Por qué pues hay tanto rezago social Tanta pobreza Esa es la pregunta Y Pedro Silerio Tiene la respuesta La quieren oír A mí se me hace que no Bueno ahí les va pues Es necesario Implementar Políticas Como lo que tiene que ver La capacitación Para efecto de que Lo que existe de inversión En el sector público Pueda ser bien aprovechado Y que se puedan mejorar Los indicadores de producción Y de productividad En el caso de la agricultura Y la ganadería A poco me vas a decir que no se siente capaz Ah Ahora resulta que es porque Al campesino le falta capacitación Para mejorar la productividad Eso dice muchas cosas O sea de parte del gobierno Todo está bien pues Si el campo está rezagado Es porque no hay capacitación Para que se aproveche la inversión Del sector público Y se mejore la productividad En otras palabras Que los campesinos no Como que no sacan al perro de la milpa Yo por lo pronto voy a empacar Pero unos tlacuaches de triplay Pero bien surtidiscos Oiga no Si no queremos comprar el restaurante Usted me dijo a 14 las almejas Ay cuñado Pero dólares Pues que no da usted el gasto Que no sabe como andan las cosas Y que no sabe que aquí hay unos Pero piratotas Uhhh Uhhh